¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Vamos a continuar? Pues... a cruzar la frontera. Que son como los hermanos Martillo, ¿no? ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Oy! Ostras, no me acordaba de esto. ¡Ah! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ay! ¡Ja, ja! Es complicado, ¿eh? Pero... Había dicho nivel 1, ¿no? ¡Ah! ¡Yes! Ya verás aquí. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Me hacen fintas, tío! ¡No! 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 bien. Para los dos. Así, muy bien. ¡Ay! ¡Qué mal lo hago! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, malísimo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Au! ¡Oh, qué rápido! ¡Ah, bueno! ¡Lo he hecho! ¡Fatal! Pero lo he hecho. ¿Más judías? ¡Sí! ¡A ver, ahora! ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! ¡Go! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué chungo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Qué malotes que son! A ver... ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Hala! ¡Ah! ¡Oh, yeah! Siempre lo hago mal aquí. A ver, no. Vamos a intentarlo. ¡Sí! Vale. 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 ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Ay, qué mal! ¡Uf! ¡Fatal! ¡Ay! Esto se me da fatal. ¡Venga, vamos! Nooo. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! son tremendos a ver aquí a muy bien solo me ha costado 300 intentos muy bien judías, judías ¿Quieres jugar? no hoy sí todo junto hoy no adiós me muero venga no me extraña vale wow reino astral es grande venga aquí vale 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 He saltado un poco mal. A este me lo como. Vamos a ir a por uno solo. A ver si le puedo saltar encima a este. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lleva hasta allí? Mira para guardar. Ay, me ha dejado a Luigi. Ay, me ha dejado a usar. Ay, me ha dejado a usar. Ay, pobre de. Ay, pobre de. Ay, no le salto encima. Ay, no le salto encima. Ay, no le salto encima. Ahora. Quiero decir que no he apretado el botón justo antes de saltar. Le he saltado encima. Tú saltas y si antes de tocarlo le apretas el botón de salto, haces más daño. Sí, no haces daño normal. Muy bien. ¿Cómo llego? Aquí sí. Ay, no le salto encima. ¡Uy! ¡Mira, le he dado sin querer! ¡Muy bien! ¡Mira, va! ¡Hombre! ¡Un puntito más! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Bill Blaster! ¿Sirve de algo si piso la bala? No lo parece, ¿no? ¿Es que no? ¡Venga, ahora tú, Luigi! Un poco de velocidad, va. ¡Muy bien! ¡Que no hay nada! ¿Qué hice? Ah, vale. Un baño también. Un baño también. ¡Jarabe! ¿Qué hace el jarabe? Vale, 50. ¡Uy! Vale, 50. ¡Gracias! ¡Que no hay nada! Hacía en Tandem. Sí. ¡Ay, no! Me pasa como el búho de Zelda. 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 ¡Muy bien! ¡Vale! Voy por aquí entonces. ¡Muy bien! ¡Ataque Tandem! Pero para estos no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Hay unos cuantos ahora! ¡Au! Eso no lo he hecho bien. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. A ver... Au! Bueno, subiendo de nivel... No se les cura la vida. Como un crítico. Hay algunos juegos de rol que sí que subes de nivel y te recuperan todos los puntos de salud o de magia o lo que sea. Pero en este caso sé que no. Aquí está el bloque. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué mal! Lo he hecho fatal, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Echa go! ¡Okey-dokey! Gracias. 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 g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-e-g-g-g-g-g-g-g-g-g-h-g. ÓIFE GO! ¡Ay! ¿Qué mal? Ah, mira, tengo la vida entera. Ay. ¿Qué va? ¿Qué va? Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! ¡Vaya hombre! Ha vuelto a pasar. ¡Vale! Tengo que estar así. Si no... Si cambio este salto... No hago nada. No hago nada. No hago nada. No hago nada... Vale. Mejor por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Aquí ya le he visto todo? ¿Sí, no? Y arriba, ¿cómo ha llegado? ¡Ah! ¡Ah! Y aquí no hay nada, ¿no? Y aquí ya tampoco. ¡Oquí, toque! ¡Oquí, toque! ¡Oquí, toque! ¡Vale! ¡Hola! Mira que es malo, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Hossey! ¡Ah! 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 Le hago un ataque tándem, salto de bote. Ah, que mal lo he hecho. Voy a probarlo otra vez, va. Claro, si fallas no merece la pena. Ay, qué malo soy. Bueno, bien, ¿no? Ay. Muy bien. Tándem fatal, pero bien. Vale. Muy bien. Ah. ¿Estaque también? Velocidad. ¿Qué hace? Qué gratuito, ¿no? Vamos a guardar. Muy bien. Muy bien. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Ah, de esta melodía ya me acuerdo ya. Vamos a guardar. 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 ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Un dragón? Vale. ¡Muy bien! Pues... Lo voy a dejar aquí. Has rescatado al príncipe, ¿no? Así que nada. Lo dejo aquí. Y nos vemos en otro vídeo. Ña, Ña, Ña... Y ya está. Perfecto.